Si cree que le puede dar miedo escucharlo, no lo haga, porque puede que alguien esté en lo cierto, y si existan los intrusos que entran por ventanas, puertas o atraviesan paredes. ¿Creen los extraterrestres? Quizá no, pero al final de este reportaje, puede que su visión cambie. Me acosté pero me sentí diferente, algo me decía que esa noche iba a marcar todas las demás. Sentí un murmullo, mi mente iba y venía adentrándose en el prólogo de un sueño. Escuché pasos, pero para ese entonces ya no podía moverme, estaba paralizada. Se acercó lentamente, sentí su respiración en mi nuca, logré moverme y al fin conseguí verlo. Es un ser oscuro, ojos grandes, sin pupilas, sin boca, tiene una forma humanoide, grito y desaparece. He sufrido mi primer encuentro con un visitante de dormitorio. Todo empieza con un zumbido, siento que dos punzadas en la nuca me despiertan de forma brusca. Quiero moverme y no puedo, y sin saber cómo, sé que es un aviso de que él está ahí. Mi ritmo cardíaco y respiratorio aumentan considerablemente y comienzo a temblar. De repente aparece junto a mi cama un ser que con su mirada me transporta a otra dimensión. Estoy mareada y siento que el corazón me va a estallar. Escucho el ruido de la calle, he sentido cosas raras. Lo siento en la nuca donde tenemos la cervical, punzadas como diciendo, aquí estamos. Experimenta conmigo constantemente cuando despierto, veo luces y voces que me ordenan tomar una actitud o postura. La mayoría de estas visitas se dan en el momento en que la persona se encuentra a punto de dormirse o segundos después de despertar. Es un reto para nuestra mente el poder diferenciar lo real de lo ficticio en estas visiones, que tienen la peculiaridad de producirse en esa vulnerable frontera entre el sueño y la vigilia. Y por ello es que cuando las personas lo viven, hay una perfecta coherencia de lo que están narrando, mezclada con un aspecto absurdo, fantástico y difícil de asimilar incluso para quienes lo viven. Estos testimonios pueden llegar a obsesionar al contactado de tal forma que crea ser víctima de un constante control y seguimiento por parte de estas entidades. Otra persona narra. De pronto veo un ser y no recuerdo más. Desperté y me encontré en una sala toda metálica. Veo una mesa de operaciones donde yo estoy acostado. Había tres seres muy altos, vestidos de blanco, delgados y que desprendían una energía positiva. Mentalmente me dieron la opción de verle las caras, pero me advirtieron que tenía que estar muy preparado para hacerlo. Entonces no sé por qué, decido no verlos. Después de ello, recuerdo que me levanté completamente repuesto, como si me hubieran puesto pies. OVNIS, seres de otros mundos, son para los psiquiatras sucesos que no son más que alucinaciones, trastornos sensoperceptivos en el paso de la vigilia al sueño y viceversa. En esos estados intermedios, el sujeto ve imágenes proyectadas por su propio subconsciente, creyendo que está ante un ser. Por otro lado, en las fases crepusculares, cuando disfrutamos de un estado semi-inconsciente, suelen producirse mayor cantidad de fenómenos ESP, sueños premonitorios, visiones, proyecciones astrales, lo cual sugiere que las experiencias de dormitorio pueden deberse a manifestaciones de índole extrasensorial, tal vez porque el individuo tenga un mayor desarrollo de esa capacidad paranormal. Pero en definitiva, no podemos decir que todos los casos son causas de este trastorno. No podemos encuadrar en un modelo común estas experiencias y menos aún asociarlas a una intervención alienígena, ya que cada individuo vive la suya propia de forma individual e íntima. Reportando para Crónicas Fantásticas, Marisela Baselis.